¡Hola, hola, hola, estimados! ¡Estamos aquí en Blizzard! Para ver algunas cosas especiales de Heroes of the Storm, en particular lo que vieron fue a Tassia, la nueva heroína, y además el nuevo sistema de progresión entre otras cosillas. ¿Qué opinan acerca de las nuevas cosillas? ¿Con lo de Heroes 2.0? La verdad, ha estado interesante ver, al menos a mi impresión, lograron trasladar un poco de lo del sistema que venía en Overwatch, como a Heroes, que me siente mucho más familiar tal vez a Heroes, y para jugadores nuevos se van a sentir mucho más recompensados todo el tiempo, porque da un incentivo mayor para jugarlo. Lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó fue el sistema de recompensas, por ejemplo el que vamos a tener como Loosebox, como en Overwatch, y vamos a tener una gran variedad de skins, vamos a tener una forma nueva de utilizar nuestro oro, y al parecer se viene una moneda nueva dentro del juego. Las gemas. Las gemas. O sea, no solamente es una, son las gemas, los... ¿Cómo se dice? Los Shards. No recuerdo cómo se traducen ahora. ¿Los fragmentos podría ser? Creo que son fragmentos. Creo que son fragmentos. Creo que son fragmentos. Es como cuando te tocan cartas repetidas en el sobre. El polvo. El polvo. El polvo. Es equivalente al polvo. Después puedes usar eso para crear algo, digamos, es como crafting. Es un sistema de crafting interesante, que ahora tenemos para hacer skins y algunas otras cosillas. Y con la gracia de tener las gemas también, en vez de tener que comprar directamente con dinero real. Ahí van a haber ocasiones en que incluso les podemos regalar gemas que pueden usar para comprar cosas de la tienda, que antes eran solamente exclusivas a dinero real. Tecnamente sigue siendo el caso, pero con gemas, ya no siendo dinero verdaderamente, es como se puede regalar de forma más fácil para eventos promocionales y ese tipo de cosas. ¿Van Dragor? Bueno, primero, casi a tope. Completamente a tope. Es una cosa de loco. Pero, por sobre todo, lo creo lo mejor de todo esto es que primero se va a hacer mucho más gratis entre cubiertos. Ya no hay ningún contenido que no se pueda obtener sin dinero dentro del juego. Exacto. Un poquito de suerte, un poquito de por ahí otra cosa, pero todo se va a poder obtener sin necesidad de meter dinero. Así que eso es completamente free to play. Vamos a tener nuevas estadísticas, que creo que es algo que para mí, sobre todo, es muy, muy, muy bueno. Me encanta saber cómo lo estoy haciendo, qué tan bien lo estoy haciendo con estos héroes. Vamos a tener estadísticas detalladas de cada héroe, de cada mapa, porcentajes de victoria. Es mi mito, yo lo encontré excelente. Y, nada, muchas cosas bonitas. Muchas, muchas cosas por detallar el Giro 2.0. Eso que, algo que aclarar ahí con el 2.0, ya sé que algunos pueden que estén pensando, Ah, Kasia y Progresión son cosas buenas, pero no lo hacen 2.0. Hay que aclarar ahí, el 2.0 es respecto a todo lo que ha pasado desde que Heroes of the Storm salió oficialmente el 2015. Así que piensen en todas las cosas que han estado saliendo desde el lanzamiento de Heroes. Súmenle a esto, ahora estamos en 2.0, respecto desde que salió el juego. ¿Y sintieron ese 2.0 o por qué ustedes tuvieron la oportunidad de poner esto a prueba ayer en este examen que tuvieron? El día de ayer, que logré probar un poco, aparte de Kasia y de Arisope. Me gustó mucho cómo cambió la interfaz, porque ahora podemos ya ver realmente cuánto de la colección tenemos a veces de cada héroe. Que nos cuesta a veces un poquito el comenzar a buscar cuál es la skin que nos falta, o qué skin ya tenemos para poderla presumir luego, qué monturas tenemos. Y ahora ya permite ver todo eso en la colección, entonces está mucho más fácil de poder ubicar qué es lo que nos falta, seguir coleccionando. Los emojis están increíbles. Los emojis son muy importantes, y los comentadores, maldita sea, por supuesto. ¿Era Murky comentador? Claro que sí, ahora vas a poder jugar escuchando la voz y la narración de lo que está pasando dentro de una partida con la voz de Murky. Abazur, Illidan. Estos son los que teníamos en el build temporal que teníamos ahí. Van a ver más con el tiempo, vamos a ir agregando, pero el de Murky es uno de los más divertidos que hay en verdad. Creo que va a ser uno de los favoritos. Creo que el de Murky va a ser uno de los favoritos de la gente. No sé si es divertido cuando está empezando la partida y normalmente hizo el 3, 2, 1, y después no. Inferirlos nomás, es como, oh, Murky está gritando o algo, ¿qué está pasando? Miras el mapa, como, oh. El tesoro ya está activos. Por los emojis ya vi que la gente ya lo estaba usando bastante en el chat. Sí, creo que va a ser una muy buena edición. Solo un poco, unos cuantos emojis salían cada cierto tiempo en el chat. Todo tiempo acostumbrarse con los emojis, pero igual está el botón para elegirlos. Ya no van a soltar el chat dentro del juego. Sí. Oye, para que la gente vea que estamos en Blizzet, ¿por qué no nos mostran? Ahí está tu Erosco ahí atrás. Bueno, ahí no pueden verlo porque... Está tapada, está tapada. Está detrás de la frutería. Está detrás de la frutería. Pero creo que está claro. Es con permeladas. Creo que está bastante claro que sí estamos ahí. En los siguientes días vamos a estar mostrando más cosas respecto a todo lo que vieron hoy. Así que estén pendientes y que sepan que vienen más novedades. Sí. Muy, muy, muy grande. No solamente lo que estamos viendo acá, sino que lo que van a ir agregando no va a comentar ahora. Pero las líneas de voces que tampoco lo vemos. Ah, por supuesto. Líneas de voces y los estandartes. Los sprays, los estandartes. Tanta cosa que le va a agregar una customización muy grande al juego y eso se... Se agradece. Siempre se agradece. Y creo que a todos los que tenemos igual un espíritu de coleccionista. Sí. Nos va a gustar bastante porque hay gente que va a querer tener absolutamente todo del personaje. Desde los sprays, emojis, skins, casi de todo. Entonces, es una buena edición. Es una muy buena edición en lo personal. Por ahí la gente que tiene un poquito de oro acumulado, digamos unos cien mil, algo por el estilo, con gente viciosa como yo, ahora tiene algo que hacer con ese oro también. Ah, pero es importante también decir eso. Que todas las personas que hemos estado jugando ya desde antes, tampoco nos vamos a sentir muy relegados o muy afuera de lo que viene como gente nueva. Que va a comenzar a ganar de él y después viene todo este nuevo sistema de los luches y demás. Sino que vamos a tener también algo adicional nosotros ahí, los veteranos ya. Sí, de hecho, si es que ya has estado jugando bastante tiempo, ya has acumulado bastante oro. Pero también te vas a sentir, un luches te lo ganas cada vez que subes de nivel. Así que estás diciendo, ah, me perdí muchas oportunidades de subir grandes luches. Bueno, si quieres nivel 10 con... no, si es que eres nivel 20 con un héroe. Según la nueva escala de cuántas experiencias se requieren para subir de nivel, ese héroe quería nivel como 50 y algo. Así que esto es como más o menos, o sea, como que se va a recompensar por el progreso que existe. Eso es lo que estoy diciendo. Pero después de eso, subir de nivel del pasado nivel 10 es como siempre en una cantidad fita, no es algo que sigue escalando. Así que subir de nivel es algo que debería tomarte como 3 horas después del nivel 10. Así que no importa si hayas estado harto bastante tiempo jugando el juego, no te estás perdiendo de nada. Tampoco mucho exactamente. Y de hecho lograste desloquear varias cosas antes de que se volvieran ítem individuales. Ajá. Que eso es algo también. Ahora todo ítem es individual, incluso los tintes de lo que tengo entendido. Monturas. Monturas con tintes. Pero si es que ya tienes un diseño y obviamente ya tenías todas las variaciones de color, entonces cuando se hace el cambio vas a caer con todas las variaciones de color, así que no estás perdiendo nada. Ajá. Bueno, y muchas gracias no solamente a los chiquitos que estamos acá, sino que a Blizzard por invitarnos a estar acá en el campus por primera vez. Para mí es un sueño hecho realidad, así que es muy feliz de todo esto. ¿En dónde te pueden seguir? En Bandrago, el canal Bandrago. Soy un chileno acá haciendo la presentación junto con mis compañeros. Así que por favor sigan. Team Chile. Team Chile. Y bueno, yo soy Brenda Lee, de Blizzard y Blizzard. Y ya conocen nuestras redes sociales. Y fue un gusto convivir con muchas personas de la comunidad. No solo de la TAMP, sino de varias partes de la comunidad. Y bueno, conmigo pueden nosotros seguirnos en todas nuestras redes sociales de Blizzholics. Vamos igual a estar poniendo toda la información. Ahí nos pueden seguir, ahí está. Ahí va. Clarito. Pueden ahí seguirnos toda la información y ya muy pronto también vamos a tener una sorpresa dentro de nuestro canal. Estoy muy atento a eso. Aquí los tres. Espero que se salgan. Yo sí. Claro. Pero qué clase de presentar el video es así. Es esto. Claro, es el vlog más improvisado de la vida. Tienes que empezar a decirnos. Hola, 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 estimados. Estamos aquí en Blizzard. Así es. Exactamente. Gracias la introducción. Hola, hola, hola. Hola.